Tema, Tema, Tema ...que van a interpretar Noche de Parque. Apagamos la luz, por favor. Los alumnos no tienen micrófono, esta es una canción que la hemos preparado a Costa, muy bajita, muy bajita, casi silenciosa, muy sutil, muy suave, entonces, si no se oye, yo se oye que la va a oír, pero los últimos no son muy sutil, entonces lo mejor es estar, dura muy poquito, entonces, cuando más en silencio seamos mejor, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Por favor, a ver, por favor, vamos a escuchar a los alumnos del segundo C, por favor. Guardamos un poquito de silencio para poder escuchar bien la melodía. Gracias. 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 Bueno, aprovechando, pues eso, que estamos con el espíritu navideño, que es momento que, pues es momento que puede ser de cambio, viene de nuevo, podemos proponernos estudiar más, tener mejores hijos. Gracias. Y, por otra parte, hay un trocito muy pequeño, de una canción de gospel que dice así como, lo voy a traducir porque es en inglés, que dice así como, bueno, yo era un perdido de la vida, ¿no? Estaba perdido y me encontré, estaba ciego y vi por la gracia, ¿no? La gracia podemos ser nosotros, pues los profesores que os apoyan, los padres que os quieren. Y dice así. Amazing grace How sweet that song That saved How rage Like me I was I was so lost But now I found I was blind But now I see 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 You I said I see I see I see I see I see Un cuerpo de mujer, cantas que soy un lobo enamorado de su piel. Y finalmente, que no era una moriría, sabes muy bien que pronto serás mi guía. El tiempo se nos va y nunca volverá. 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 Para que te pueda gustar. El tiempo se nos va y nunca volverá. 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 Seguridad de tres días. Feliz deدة noche hija, suspendida de 12 años. Dice la textura y feliz tarde, el tiempo se nos va y nunca volverá. El tiempo se nos va y nunca volverá. Hace mil fe ángeles hartos, has molestos amargados, heADE, han un rasgade, han dos dedos en su ventaja. Cuando se nos va y nunca volverá, Por mí me equivocan, me vuelvo por decirte, que el mundo se equivoca, que el mundo se equivoca. ¡Gracias a todos! 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 que dice que este hombre era el reino de juda la historia dice que este hombre es un descendente de King Salmon y el reino de Jesús Cristo